Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Tengo que dar las gracias, las felicitaciones, la enhorabuena ante este caso a todos vosotros Porque ayer entramos en tendencia, vale, y si, lo sé Caramelo, pero es tu vídeo Entrate tú ya, pero entramos todos, porque somos una comunidad, somos una familia, vale Y lo que me pasa a mi, pues se pasa a vosotros, vale, en este caso lo he dicho muchísimas gracias a todos Por, en este caso, por el día de ayer, sé que fue bastante lioso en este caso para mi Para vosotros fue una locura, pero en este caso también tengo que decir que el feedback fue muy bueno, ¿por qué? Porque en resumidas, os encanta lo que viene, vale, os gustan los cambios que vienen Y eso es algo muy, muy importante, obviamente para mi, que en este canal es un canal principal o exclusivo de Rainbow Six Como para vosotros, y también en este caso para mi como jugador, porque, o sea, ya sé yo que lo juegue Y voy a hacer vosotros lo que lo juguéis, vale, y si una temporada es buena, pues será jugada Si no es buena, pues no será jugada, así que venga, sin mucha más dilatación, vamos al lío En este caso, lo he dicho, me encanta, me encanta ver esos comentarios ahí de, hostias, que hype Que ganas tengo de poder probar todo esto, porque, oye, es lo que haría yo, o lo que pondría yo Si estuviera en vuestra parte, vale, porque en este caso aquí estoy como quedador de contenido Pero también tengo mi parte de jugador, y en este caso, cuando lo vi dije, hostias, es una locura Y me gusta, está guay, es algo nuevo, algo novedoso, me gusta todo, vale En fin, mi gente, ahora es que sí, vamos al vídeo En este caso, como cada nueva temporada, os hago el todo lo que necesitas saber O todo lo que deberías saber sobre la operación Steelwave, vale, que es un pequeño resumen A todo lo que se viene, porque tengo que decir que ayer no pude poner todos los cambios Porque había mil cambios, sinceramente, pero bueno, aquí lo vamos resumiendo, vale La nueva operación se va a llamar Steelwave, sobre la fecha o día de esta nueva operación Seguramente sea en junio, vale, que día exactamente, no lo sé, vale Hoy día 19 están abiertos los TS, los servidores de prueba Suelen ser dos semanas de prueba en otros servidores, y luego suele venir la temporada Así que yo intuyo que sobre el día 2 de junio estaría más o menos lista, vale Pero bueno, prepárate para lo inesperado, pues Operation Steelwave está llena de novedades Llegan nuevos agentes con dispositivos que van a cambiar el curso de las partidas en las que participen Ace, en ataque, un nuevo recluta de Nighthaven se une a los atacantes Mientras que los defensores tendrán una nueva compañera llamada Melusi Una exploradora de las fuerzas especiales Inkaba, supongo que es Inkaba, la verdad Vale, en este caso vamos a ver todo un poquito en resumen, dice por aquí Ace es una potente mezcla de incertidumbre y gran dilocuencia En parte un showman, pero completamente profesional En Slowbook, en este caso es Melusi, no rehuye la responsabilidad La abraza como un deber y un derecho de nacimiento Aquí tenemos a Ace, al atacante, vale, armamento AK-12, M1014 De secundaria tiene una P9, dispositivos carga de munición y bote de humo Es un blindaje 2 y velocidad de 2 En este caso voy a mostrar por aquí lo que hace su habilidad, vale Tal cual, lo que hace es tener 3 dispositivos Selma Que lo que hace es romper tanto paredes reforzadas como sin reforzar Como veis, cuando se pega a una de estas paredes rompibles, vale Ya sea reforzadas o sin reforzar Lo que hace es rompe como si fuera una Ivana Va bajando, vuelve a romper y va bajando hasta 3 veces, vale Tiene un total de 3 Selma Esto, en resumen, es una mezcla entre Termite e Ivana Vale, en este caso, bueno, pues como lo estáis viendo es así No tiene mucha más ciencia, sinceramente Le afectan los bandys, le afectan los mutes Le afecta prácticamente todo como si fuera un Termite o una Ivana, vale Exactamente igual En este caso, para romper trampillas, ¿cuántas necesitas? Necesitarías 2 de estas Selmas, vale Tened en cuenta que en este caso no va a quitar esa competencia a Ivana Por romper trampillas Porque Ivana puede romper hasta 3 trampillas, vale En este caso solo puede romper una y media, vale Así que no es competencia directa en este sentido de Ivana al romper trampillas, vale Es difícil, en este caso, os hago un pequeño resumen, vale Es difícil parar la primera carga La segunda y tercera ya es más fácil porque lo vas a escuchar, etc Pero bueno, mientras que rompas el primero Puedes tirar granadas, puedes disparar a través de... ¿Sabéis? En plan, puedes disparar, por ejemplo, de aquí puedes disparar, vale Así que venga, en este caso, un pequeño resumen estaría hecho No obstante, tenéis de esta forma más detallada otros videitos, vale Aquí vamos a hacer un poco más resumen de todo Tenemos a Melusi, la defensora de armamento Como veis, tiene una T5, tiene una Super 90 Por cierto, aquí el compañero tiene la mira AKO de la OTAN, vale Es decir, tiene la mira AKO que estamos acostumbrados a ver No tiene la mira rusa, aunque sea en la K Y en este caso la T5 no tiene AKO, vale Pese a que las filtraciones, que ya dije que eran un poco extrañas y no me fiaba de ellas Dijera que sí Tiene la Super 90 Esta de secundaria tiene la RG-15, la pistola de las polacas junto con su mirilla, vale Dipositivos, nada de impacto Escudo desplegable Y es un blindaje 1, velocidad de 3 Ahora bien, ¿cuál es su habilidad? Su habilidad es la de tener 3 dispositivos llamado Banshee Que no he recordado cómo era, madre mía De hecho, digo, ¿cómo se llamaba? Banshee ¿Qué es lo que hace esto exactamente? Lo que hace es ralentizar, como justo estamos viendo por aquí Además de ralentizar, lo que hace es bastante ruido Vale, en este caso no se puede escuchar porque esto es un GIF y tal Pero bueno, más de lo mismo Vemos cómo lo pone, vale En este caso esto es indestructible a balas Solo puede ser rompible por munición explosiva o cuerpo a cuerpo Las balas no le van a hacer efecto, no le van a hacer efecto, digamos, eso, dispararle Vale, sea con lo que sea Siempre y cuando no sea explosivo Por ejemplo, las voladuras de A, Zofia, todo esto sí que le afecta Una granada le afecta, etc Cuerpo a cuerpo también Vale, en este caso lo que hace es ralentizar Es bastante importante, ¿vale? Pasamos al nuevo mapa ¿Cuál es el nuevo mapa que vamos a tener actualmente? Mapa Reburqueato de casa ¿Vale? Tenéis esto por aquí por si lo queréis leer Pero bueno, ya sabéis que tenéis un vídeo en exclusiva Con una pequeña guía o tour de este mapa ya lista, ¿vale? Donde están las bombas actualmente Los spawn, etc Cambios en Amaru Aunque Amaru siempre ha sido ágil y dinámica Nunca ha llegado a ser tan impredecible como queríamos En esta temporada vamos a darle la herramienta Que necesita para cumplir con su papel Con algunos ajustes La animación y la coordinación de su gancho serán más fluidos Pero lo más importante es que a partir de ahora Solo podrá romper barricadas cuando las atraviesa Aunque el gancho seguirá rompiendo el cristal de las ventanas Además, no tendrá que destruir una trampilla para atravesarla Esta se destruirá durante la propia acción Ya sabéis que este vídeo en especial Que se hace cada tres meses Es un pequeño resumen de todo lo que se viene Si queréis saber algo más detallado Lo tenéis ya en un propio vídeo dedicado en el canal, ¿vale? Dispositivo secundario, alarma de proximidad Nuestro nuevo dispositivo secundario Ya está listo para usarse sobre el terreno Este dispositivo adhesivo arrojable Es una herramienta esencial para obtener información Y funciona igual de bien contra agentes ancla o vigilantes El pequeño tamaño de la alarma de proximidad Hace que resulte fácil colocarla en un lugar Donde los atacantes no la vean Así, cuando se acerque el objetivo Será mucho más sencillo para los defensores Aprovecharse del caos que reinará cuando se dispare la alarma MMR unificado y rango campeones Esto es algo que no se dijo ayer Así que es bastante importante Llegan grandes cambios a nuestro sistema de clasificación de matchmaking Para evitar que se produzcan abusos al cambiar de región Vamos a usar un MMR unificado en cada lista de partida Esto significa que ya no habrá MMR diferente Dependiendo de la región en la que juegues Sin embargo, tu clasificación de matchmaking Seguirá siendo independiente en diferentes listas de juegos Esto en que se resume Que yo, por ejemplo, puedo estar en Europa Y ser diamante Y luego poder ir a América y empezar de cero ¿Vale? Actualmente esto no va a poder ser así Porque si yo soy actualmente en Europa diamante Cuando vaya a América seré diamante ¿Vale? Va a ser un solo rango Aunque obviamente jugaremos igual que siempre ¿Vale? Los de Europa con los de Europa Los de América con los de América Esto no va a cambiar ¿Vale? Simplemente han unificado Esto lo han hecho únicamente para unificar Todo el tema de los rangos ¿Vale? Que un diamante en Europa Sea el mismo que un diamante en América ¿Vale? ¿Por qué? Tal cual Si yo ahora mismo voy a jugar con Narco Que él es de América Y yo soy de aquí de Europa Si yo tengo Platino 1 Cuando vaya hacia allí Aunque él no esté clasificado Yo voy a estar en Platino 1 ¿Vale? Porque aunque yo no haya jugado nunca Rancos en América Al llevarse mi rango para allá Será el mismo ¿Vale? Quienes deseen alcanzar el rango campeones O rango champion ¿Vale? O ya formen parte de él Deberán saber que este cambio Hará que el marcador de campeones Sea mundial Con lo que resultará aún más complicado Llegar a la cima Es decir, que si ahora mismo Aquí hay un top 1 Bueno, champion de Europa 1 ¿Vale? Un top 1 de Europa Y hay un top 1 de América Ahora habrá un top 1 Y top 2 mundial ¿Vale? No habrá ni top de Europa Ni top de América Será un top mundial Por lo que en este caso Será más complicado Entrar en este rango de champion ¿Vale? Es decir, será en este caso Pues coño Lo que debería ser Un rango diseñado Dedicado para unos pocos Lo malo que actualmente Solo estará dedicado Para los hackers Los hackers más grandes Pues estarán ahí arriba Tal cual Además queremos reforzar La idea de que este rango Refleja no solo la habilidad Sino también la dedicación Así que establecerá Un mínimo de 100 partidas Para poder alcanzar el rango De champion Además del umbral de MMR De 5.000 que ya existe Es decir, actualmente Tú puedes llegar a diamante En 30 partidas Y en 40 partidas Llegar a champion Actualmente necesitas Un mínimo de 100 partidas Para poder llegar a ese rango ¿Vale? Además obviamente De haber conseguido Estos 5.000 puntos de ranque ¿Vale? Nuevo élite de esta season Será élite de eco Tal cual ¿Vale? Tendremos élite para aquí Si queréis ver la animación Y todo eso Lo tenemos ya en un vídeo Descuento de los agentes Tendremos un descuento En alibi y maestro Que costarán 15.000 puntos ¿Vale? También en knock y warden Que costarán 20.000 Lo tenéis justo para aquí ¿Vale? Por si lo queréis leer Pasamos al siguiente Aquí tenéis la skin De esta temporada ¿Vale? Deja que la madera tallada Te guíe en la batalla Con ese aspecto De madera envejecida Con símbolos grabados Tengo que decir Que esta skin Es prácticamente El élite de Cap'Han Tal cual ¿Vale? Si ponéis a ver El élite de Cap'Han El tema de la rayita La tal Me parece muy parecido Sinceramente O relájate con un viaje A la playa Que hará que todo Sea más bonito y alegre Supongo que el viaje A la playa es este ¿No? Diría que sí Aunque eso de playa Bueno Me parece más Bueno sí sí Venga vale Lo quedamos por ahí Equilibrio de los agentes Clash Ahora Clash Pasa de tener el punto rojo A tener la mira reflex De triángulo verde Echo Se ha eliminado el efecto De sacudida de la cámara Cuando el yokai Provocaba aturdimiento La duración del efecto De aturdimiento Ya no se ve afectada Por el movimiento Ahora tiene una duración Fija de 10 segundos Y la intensidad De la interrupción De la visión Permanece fija Durante el efecto Se sustituye el escudo Por granadas Finca Se ha aumentado La base de puntos de salud De 5 a 30 Cuando reanime a compañeros ¿Vale? Tal cual Kite En este caso Se le ha añadido Un revólver ¿Vale? El revólver de los De los franceses Akalis Se ha reducido el tiempo De explosión De la lanza explosiva De 2.5 a 1.5 Se ha mejorado El retroceso De su arma principal Y se sustituye Su pistola Por una SPS Es decir El arma secundaria O más dicho El arma que tiene Clash ¿Vale? He cambiado por ahí La cámara ¿Vale? Para que podáis ver Todo mucho mejor No más Se añade la PR-892 Como arma secundaria De su ocupamiento Es decir La pistola de capitão Oryx Se ha reducido El daño recibido Cuando se lanzaba Contra muros O paredes De 10 a 5 Se sustituye La cámara antibalas Por el nuevo dispositivo Alarme de proximidad Se ha añadido La opción De emponedura En ángulo En la MP5 En este caso La opción De agarrar en ángulo Una traducción fatal ¿Eh? En la Isofia Se ha eliminado La modificación De la sensibilidad Del ratón En el efecto Aturdidor De los dispositivos De las hermanas Bosac Esto lo estuve preguntando ayer Y no tengo ni idea De qué se refiere También te digo Jin Se ha eliminado Un dispositivo candelas Es decir Que pasa de tener 4 candelas A 3 Madre mía Que casualidad ¿Pero qué mes es este? Vamos a morir todos Equilibrio del juego Esto lo pongo por aquí ¿Vale? Y si lo queréis leer perfecto ¿Vale? No lo voy a decir Solo lo más importante En este caso Comodidades del jugador Actualización en las guías De partidas O listas de partidas Va a haber rotación de mapas Cada 3 meses En igualada Y en partidas rápidas ¿Vale? Tal cual Os me he dicho Cada 3 meses Va a haber 3 cambios 3 rotaciones ¿En qué sentido? Pues lo he dicho Igual que pasaba En partidas rápidas O casuales Que cada mes y medio Cambiaban los mapas Ahora en ranques Es decir, partidas rápidas Será cada mes ¿Vale? Y también rotará Ahora de forma automática 3 veces por temporada Es decir, cada temporada Son 3 meses Pues ahora tendremos 3 cambios de mapas En este sentido No han especificado De momento los cambios De mapas que vamos a tener Es decir, qué mapa va a entrar En ranques Cuál va a salir No lo sabemos ¿Vale? Otra cosa muy importante Es la cancelación de la partida Os lo voy a resumir Todo un poco por encima Aunque lo quedaré de fondo ¿Vale? Como lo estáis viendo Justo por aquí Y es que ahora Si vosotros entráis a una partida Y estáis 4 Antes de que acabe La fase de preparación Es decir, antes de que acabe La fase en la que tú estás Reforzando Poniendo cositas O droneando En el bando de los atacantes Si estáis 4 o menos Podréis cancelar la partida Votaréis en el equipo Y si hay una mayoría Que en este caso Que vota que podéis cancelar la partida La partida En este caso Se reiniciará O mejor dicho Te sacará el menú Y esa partida Cuenta como nula Es decir Que no te van a quitar puntos Ni te van a dar puntos Solo podéis votar para En este caso Cancelar la partida En la fase de preparación Si pasa a la fase de preparación No podréis votar La cancelación de la partida ¿Vale? Aquellos que hayan En este caso Jugado a League of Legends Pues es algo Algo parecido ¿Vale? Esto no significa que te rindas ¿Por qué? Porque rendirse Significa que pierdes automáticamente Aquí significa que la partida Se cancela Por lo que esta partida No cuenta Ni como ganada Ni como perdida Como si nunca hubiera existido ¿Vale? Lo tenéis justo por aquí Por si queréis verlo más detalladamente Podéis pasar el vídeo Y lo veis tranquilamente ¿Vale? En resumen Es eso Cambios en el nivel de autorización Del modo igualado Y los requisitos Para el rango campeón En este caso El nivel de Ranked Para que la gente pueda jugar Pasa de nivel 30 A nivel 50 Sigo diciendo Que esto me parece Muy bajo El nivel Por mi Ojalá fuese de nivel 80 Pero bueno Algo es algo ¿Vale? Poquito a poco Se van dando cuenta Para alcanzar el rango de campeones En este caso Lo que hemos dicho antes Serán 5000 de Ranked O 5000 puntos de Ranked Y un mínimo De 100 partidas En igualadas Jugadas Por cierto Aclarar En este caso Esta función de cancelación Estará primero en el TS Si veedores de prueba Y se implementará Más adelante A lo largo de la temporada ¿Vale? Así que no lo tendremos al principio Pero estará más adelante En esta temporada Steel Wave ¿Vale? Otra cosita que quería decir En este caso Cuando he dicho Que tienen que ser En este caso Para poder votarse Esta cancelación 4 o menos personas Ya puede ser Porque al empezar la partida Un jugador no haya entrado Ya puede ser Porque al empezar la partida Alguien de tu equipo Te mate Y se vaya ¿Vale? En este caso Al ser 4 o menos Pues podréis votar la cancelación ¿Vale? En el momento que pase La fase de preparación No contará ¿Vale? En este caso Tendrás que jugar Como de costumbre Y no podrás Habilitar este modo de cancelación O este voto de cancelación ¿Vale? Pasamos a las notas del diseñador Iremos acabando ya por aquí ¿Vale? Las cosas que hayamos visto Dicho no lo diremos ¿Vale? Esto lo pasamos por alto Aquí en este caso Dice cuál de los personajes Tiene actualmente Esta alarma ¿Vale? Alibi maestro En este caso Se sustituye los cartuchos De la escopeta Tal y cual El daño aumenta 27 a 41 Reducción de daño A partir de 18 metros Es decir Que va a ser En este caso Un alarma más para corta Que para larga ¿Vale? Aquí tenéis todo esto ¿Vale? Por si lo queréis leer tranquilamente Tenemos a Sofía y Ayla Y en este caso Lo he dicho No creo que sea demasiado largo El vídeo Sinceramente Lo que ya hemos dicho A ver Hemos tenido varios problemas El control Hemos tenido varios problemas De control de personajes Y la modificación En la sensibilidad Era una fuente constante De frustración Dada la relativa popularidad En esta característica Hemos decidido eliminar La modificación de la sensibilidad Para resolver Esto lo leí ayer Sinceramente Y me enteré Igual que ahora Nada ¿Vale? O sea No sé a qué se refiere todavía Aquí más de lo mismo Con Echo Por si queréis leer en este caso La excusa por la cual Han hecho este cambio a Echo Aquí lo tenéis ¿Vale? A Finca Aquí tenéis más de lo mismo A Kali Ya lo hemos leído igualmente ¿Vale? Tenemos por aquí Digamos aquí Pues eso Lo que ellos creen apropiado Y lo que dicen que Bueno Que por eso ha sido este cambio a Kali Aquí tenéis cambio a Nomad Y a Kaid ¿Vale? El tema de su armamento Oryx Más de lo mismo Podemos hacer por aquí Una pausa si queréis ¿Vale? Porque han hecho estos cambios a Oryx Tal y cual En resumen Porque en este caso Oryx no se utilizaba demasiado ¿Vale? Entonces pues le han quitado Ese 10 de daño Al pegarse un castañazo Y ahora este 5 ¿Vale? En Jhin El de Jhin era absurdo ¿Vale? En plan desde que lo pusieron Ya se sabía que iba a estar roto Y que lo cancelarían ¿Cuánto ha tardado? Pues no hay menos La verdad Amaru Más de lo mismo De hecho parece tener por aquí Una pequeña pruebita Vale Ahí está el volumen bajadito ¿Vale? De como es actualmente Amaru En el momento que sube Rompe la ventana al entrar Aunque el cristal si que lo rompe ¿Veis? Ahí lo tenéis Ahí estaría ¿Vale? Con tema trampillas Más de lo mismo En el momento que sube La rompe ¿Vale? Bastante fácil Bastante sencillo No tiene mucho misterio De todas maneras Haremos un pequeño vídeo En este caso Probando a la nueva Amaru Que está bastante Os digo que va a estar muy rota Pero mi gente Vamos a ir pidiéndonos por aquí Un ratito de 4000 likes Voy a parar esto Porque en serio Ayer me pegó un susto De hecho os pondré ahora mismo el susto Y en serio Me cagué entero ¿Vale? O sea no esperaba esto Y encima el volumen Estaba por las nubes Fue entrar Pumba La madre que me parió Mi gente lo he dicho Un buen ratito de 4000 likes Y nada Aquellos que no sepan De que va esto de Steelwave Este es un breve resumen Tengo que decir Que creo que han sido Unos 10-12 minutillos Y hostias 12 minutos para resumir todo esto Y yendo volado Como he ido Creo que está muy bien ¿Vale? Por eso siempre hago bastantes videitos Y coño Porque tengo que comer ¿Vale? Un placer Un placer Un placer Nos vemos Que te videito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!